¿Cuál es el resultado de Santiago? ¿Cuál es el resultado de Santiago? A uno lo alienta para seguir y vamos, creemos que vamos por el... no es que creemos, estoy convencido de que vamos por el buen camino. Definímelo, ¿cómo lo viste mentalmente en este primer campeonato de San Mercado? Bien, también hay cosas por mejorar, lo vi demasiado ansioso en la primera carrera, tuvo la suerte de tener un relevo como primer prueba para romper el hielo, donde cometió varios errores y bueno, gracias a eso, a esos análisis que hicimos de la prueba, lo pudo corregir él sobre todas las cosas y bueno, por eso salieron las marcas que salieron. ¿Cuál ha sido el balance de la selección argentina desde tu punto de vista? ¿Cuál es el balance de la selección argentina? Que es marca A para ir a los juegos y esto ya es histórico, que hoy por hoy Argentina ya tenga cuatro nadadores con marca A para los próximos juegos.